La verdad que feliz, contento porque vuelvo a hacer un jugo playa después de 6 años. Creo que ha sido una disciplina que me dio una oportunidad muy bonita. Me pudo enseñar muchas cosas, fortalecer también en lo físico, porque es una disciplina que es muy físico en todos los aspectos. Yo creo que es importante poder estar con ellos y poder ayudarles a que puedan ser más conocidos, para que puedan más chicos seguir teniendo más oportunidades. ¿Alec, qué te genera que el entrenador y tus compañeros, ex compañeros, hablen muy bien? Bueno, la verdad que feliz porque yo creo que todos las personas soñamos esto, que tengan una miración positiva, lo positivo por ti. Yo creo que así como yo también admiraba a otros jugadores, cuando veía y sentía que yo quería ser como ellos, así que yo hoy tengo la posibilidad de poder mostrarme, estar en la selección, estar en el club grande. Yo creo que es el sueño de todos, no solo las personas que empezamos en esta carrera, pero es lo importante es esforzarse, trabajar duro y tener muchos sacrificios. Y después de eso ya vienen las oportunidades como las que tenemos ahora nosotros. Alex, un caso añadido tuyo es el rango, yo básicamente una carrera similar, si puede decir, para que estaba en el club de allá. ¿Cómo te tomo esta noticia? Que hayas sido convocado, que muchos ven en él, lo que es muy tristeo, 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 lo que es muy tristeo. La verdad es que recién lo conozco, pero lo he visto jugar y es muy bueno, es un trateo muy bueno, muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que las oportunidades están para todos. Y es importante que sigan saliendo más delanteros. Yo creo que estamos en casos en delanteros peruanos. En la U hay dos o tres más delanteros. Lamentablemente todos no podemos tener la oportunidad porque jugamos once solamente. Entonces yo creo que es importante que sigan saliendo jugadores peruanos. y puedan apoyar a la selección. ¿Qué es lo que más se ve en el mundo? ¿Había un seguro que no se ve en la selección. ¿Tengan chances de estar en el once, en el directo, pero tienen una chance de ser más pacientes en la selección, más allá del minuto lo que está en la tarde? La verdad que sí es un momento complicado, pero yo creo que en este momento lo complicado tiene que hacernos fuerte. Es un momento donde tenemos que tener mente positiva de que con los jugadores que estemos podemos salir adelante. Yo creo que estamos preparados. Cuando llegamos a la selección todos somos iguales. Y yo sé que Gianluca es una baja muy importante. Es un jugador de mucha experiencia. Y bueno, ahora nos queda apoyar a las personas que estamos ahí en la selección. Y nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando con la mentalidad de ganar, de sacar un resultado positivo. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Primero, ¿cómo llegas física y mentalmente? ¿Qué es importante? ¿Cómo haces la selección? Bien, la verdad que llego físicamente bien y mentalmente bien. Yo creo que estos partidos que tuve con la U me ayudaron a entrar en confianza, a venir en confianza aquí a la selección. Creo que todo el equipo está así mentalizado, está positivo. Y yo tengo la fe y tengo la gana de sacar un resultado positivo. Gracias.